hola bienvenidos al canal de las cositas de eva y yo soy eva hacía mucho que no subía un vídeo y bueno ahora en el confinamiento como tengo tiempo me animado a subir es un vídeo como no puedo salir he comprado algunas cremitas en primor y ahora y ahora os voy a enseñar todo lo que he comprado bueno vamos a ir sacando cositas mira de la marca decía ya es la crema que utilizo yo diariamente es crema facial de pepino para pieles grasas y mixta todos los productos que voy a sacar son bastante económicos esta crema de pepino vale vale 2,60 y tiene una textura muy ligera me gusta mucho porque viene protegida por aquí os voy a enseñar la textura huele a pepino muy bien es una textura que se absorbe muy rápido muy ligerita y a mí la verdad que me va genial para y el olor y el precio muy económico otro de los productos que he comprado también es de la marca ciaba es crema facial de menta y pepino para todos tipos de piel es calmante y hidratante yo lo utilizo porque cuando salgo de la ducha la parte esta de aquí normalmente se me hacen rojeces y me escuece mucho la cara entonces yo utilizo esta cremita que también huele genial esta crema vale 2,99 y veréis la textura lo mismo se absorbe súper rápido lo voy a poner a otra mano es muy ligerita si no os desagrada el olor a pepino estas cremas de ciaba están muy bien porque bueno ciaba hoy con ya ya como lo queráis decir es una marca polaca que está muy bien la de ya ya luego os voy a enseñar esta crema de manos que vale 1,88 esta crema es la crema que utilizo de toda la vida es crema hidratante el dormir va genial hidrata un montón las manos y se absorbe es una textura así y también es un poco más cremosita que las otras cremas que enseñar pero se absorbe y no queda nada grasienta la mano hidrata perfectamente hidrata muy bien la crema el dormir otro de los productos que he comprado es el tulipán el tulipán negro había oído abrir mucho de estos geles porque hay de un montón de olores este que he comprado yo huele a chucherías y huele huele genial y por el precio vale la pena comprarlos yo los he visto en otro sitio a 1,99 pero aquí en la página de primor está 1,29 y viene 720 mililitros no sé si lo apreceréis 729 y huele muy bien también está la crema hidratante de este después como yo tengo la piel extremadamente seca me he comprado el lactobir reparador este yo lo utilicé este lo utilizado yo más veces es para la piel extremadamente seca y este vale 2,99 y viene 400 mililitros todas las cremas como podéis ver vienen con un 300 y con un celo para que en el viaje no 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 salga la crema y esta vale 2,99 para las pieles extra secas después he comprado también de la marca yaya es el tónico acai berry que dentro de internet es súper famoso yo no lo había utilizado también dice que se puede utilizar en bruma facial y nada lo utilizado cuando me ha llegado y tiene el dispensador súper agradable que lo pones así la cara y difumina muy muy bien ahora a ver qué tal qué tal va y este vale 3,99 y viene 200 mililitros de acai berry es de la es antioxidante después de la marca revox del ritual japonés yo utilizaba el tónico que se me va genial también y como nunca había tenido un tónico hay un un serum me he comprado el serum de revox y os voy a enseñar ya lo utilizado para poderos decir a ver qué tal iba va genial se absorbe muy bien no es nada pegajoso y queda la piel súper hidratada y el olor de toda la la gama de ritual de flor de cerezo el olor es increíblemente genial y el precio a ver si lo si lo encuentro esto debe de ser unos 2,99 este 2,99 os voy a enseñar la textura la textura se absorbe también muy rapidito tiene una textura muy ligera es muy agradable en la piel os lo recomiendo de todos los productos que he comprado yo los recomiendo todos si hubiera uno que no me hubiera gustado pues yo os lo diría pero me gustan todos y bueno otra cosa de esta marca de fructis compact está súper bien porque huele genial en mi anterior compra compre la de melón y esta es la de fresa y nata que viene con una frase te quiero siempre pegado a mí y esta me la he comprado para llevarla en el bolso también tiene una textura que se absorbe bastante bien es ligerita así y nada esta vale un euro que por un euro está súper bien también luego os voy a enseñar unas cremas faciales hay algunas que no las he utilizado nunca estas de yaya vale un euro cincuenta son para las pieles sensibles y aquí detrás nos dice mascarilla facial suavizadora para pieles secas y sensibles y irritadas elimina rojeces y la sensación de ardor de las epidermes hidrata y suaviza yo esta la he utilizado hidrata y va muy bien también esta también es de yaya vale cero sesenta y cinco esta sí que no la he utilizado y esta nos dice que es mascarilla facial anti estrés con arcilla amarilla para todo tipo de piel reduce las irritaciones y la aspereza de la piel ilumina y mejora el tono de piel supongo que irá bien porque las de yaya las he utilizado y van geniales alguna que otra también he utilizado después esta es la mascarilla ultra hidratante de rebox de la misma del ritual japonés y yo supongo que si los otros productos van bien esta también y el precio es genial son diez gramos y vale un euro pone rescata la piel seca mascarilla facial ultra hidratante en tres minutos una línea inspirada en la tradición japonesa y el secreto de una mirada joven con esencia de cereza en flor y típicos campos de arroz japoneses supongo que esta olera genial y también tengo otra que esta no la he probado jamás es de fruit companies es efecto revitalizante de mora y estas son las típicas que tiene la forma de la cara y que es una telita así que viene impregnada esta vale no se si dos con 250 esta y esta ya esta yo creo que irá bien porque supongo que irá bien porque la marca es buena pero tengo que probarla antes yo os la acerco un poco esta viene 25 mililitros y también pone que es ultra hidratante y ya me quedan solo dos productos este es un gel limpiador de manos higienizante que hoy en día los potes grandes ya no quedan lo he comprado para ponerlo en el coche o en el bolso cuando empiezo a trabajar que de momento no he empezado es 80 mililitros y vale un euro 50 pues sin más un gel higienizante normal sin más este es el último producto y este es el único que lo he probado una vez y bueno no está mal este es es un un esfoliante facial de la polinesia que está hecho con con arena vale entonces es de la marca detox blue drops os lo enseño bueno igual por aquí se ve mejor la marca la he probado y el grano si es para esfoliaros toda la cara es genial porque el grano es súper súper fino ahora si queréis una cosita un poquito más potente yo tengo el de la marca de ciaya el de manu catri me va genial pero sólo lo utilizo para la zona t porque si tienes esto un poco sensible yo no lo utilizaría pero este es bastante fino os enseño cómo es es así de color azul cuando te lo pones en la mano es como si fuera una crema hidratante pero en conforme te lo vas matando así en la mano vas notando que tiene partículas y es arena o sea que no tiene ni microplásticos ni nada es con arena de mar vale y este es lo más caro de todo lo que me he comprado 6.95 vale y estas son todas mis compritas que he hecho a primor espero que me anime y os suba pronto otro otro vídeo y bueno espero que os haya gustado mi vídeo suscribiros a mi canal si os ha gustado el vídeo le dais a like y bueno si llego a 100 suscriptores que ahora tengo 44 abriré un canal en instagram con fotitos de mis cosas del canal espero animarme y venga os espero hasta un próximo vídeo recordad suscribiros y darle a un like venga hasta otra venga muaaa hola hola bienvenidos al... no hola hola bienvenidos al canal no caña caña hola Bienvenidos al canal de las cositas de Eva